Hola amigos, espero que estén bien. Estamos en uno de los panteones llamado Jardín Español, aquí en Monterrey, Nuevo León, haciendo un pequeño recorrido a este lugar. Toda esta área son de los angelitos, de los niños. Pero lo que me llama la atención, quiero enseñarles algo. Miren, ¿por qué vengo de día? Porque hay muchas tumbas muy antiguas y es peligroso. ¿Por qué? Porque puede uno caerse. Miren, nada más quiero que vean esto. Pero son monitos de cera, de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas y un frasco de chile. Fotografías, pues de un chamaquito. Pues hay muchas fotografías. Esto ahorita lo voy a recoger. Nomás voy a pedir permiso para unos guantes que tengo en el carro. Acá me encontré otro trabajito, que la verdad no los comprendo porque hacen estas tarugadas. Pero bueno, miren, este, aquí hay veladoras de sirio. Huele como a vinagre huevo, huele a rancio. Acá me topé otros dos trabajos. Vamos a ver. Estas son tumbas, miren, allá abajo hay otro trabajo. Bueno, vamos a ver. Suscríbete, página Cita de Ultratumba, por favor. Canal de YouTube, Efraín Armonizador Espiritual. Quisimos recorrer este panteón antiguo. La verdad está muy grande. Este, sígueme en Facebook, Cita de Ultratumba. Mira, ahí, este, yo ya, ya los había encontrado. La verdad, sí se los tengo que decir. Los encontré antes un previo. Miren, este es un frasco. Aquí, pues, habla de una señorita que le están haciendo, pues, hay brujería. Y ahí hay otro. Pero fíjense, aquí, este, hay una tumba. Esta, que tiene, pues, como diez trabajos, miren. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Son bastantes. Mucha brujería. Y, pues, le perdió. Entiérrenlos. Los ponen arriba de las tumbas. Y miren, apenas estoy empezando y todo lo que me falta. Tanto de allá, como de allá. Es un lugar muy grande. Saludos cordiales. Hasta pronto.